¿Qué es la Junta de Coordinación Política? De gobierno, que por cierto permite transitar en reuniones a través de lo que es el voto ponderado. Las fracciones expresadas aquí en la Cámara han hecho siempre un esfuerzo de diálogo y respeto para que minorías y mayorías expresadas en el número de votos obtenidos en los comicios legislativos procuren llegar inclusive en cada una de sus sesiones con actos de unanimidad para poder transitar en lo que serán los temas a tratar. Pero no menos cierto también es que en el transcurso de muchas sesiones, en pasados periodos, en el trayecto de ellas, las fracciones parlamentarias han solicitado a la Mesa que se pueda cambiar orden del día. Incluyo como una muestra de ello una ley tan importante como fue la del robo de hidrocarburos que no estaba en la orden del día inicialmente, pero que por considerarse por las fracciones que componen la Junta de Coordinación Política del mayor interés nacional, se le pidió a la Mesa que pudiese ser incluida en la antepasada sesión y desde luego que para bien del país y para lo que es la función legislativa, la Mesa la transitó y se votó por cierto positivamente y hoy ya es un dictamen aprobado por la Cámara de los Diputados. Señores diputados de todas las fracciones parlamentarias, ayer la Junta de Coordinación Política, no por unanimidad, expresó su deseo de lograr un cambio en el desarrollo de la sesión del día de ayer. Reconocemos en la conducción de la Mesa probidad, seriedad y respeto a la legalidad. exhortamos a los miembros integrantes de la Junta de Coordinación Política para que hagamos un esfuerzo adicional con cordialidad por el bien de nuestra función y por la dignidad del Congreso o poder lograr una mayor respetabilidad a la ciudadanía que tratemos de hacer mayor comunicación como instrumento para posibilitar decisiones, si es posible, de unanimidad y no estar frenando el proceso legislativo con un diálogo que no nos conduce a nada. Ayer con la ley en la mano se transitó. Hoy hagamos un esfuerzo común para poder lograr acuerdos, si es posible, de unanimidad, para reformar o para dar a la Mesa acuerdos de la Junta de Coordinación Política. No sigamos este debate que a nada nos conduce, sino a otra cosa que el intento de seguir manifestando nuestra vocación de diálogo y de respeto por fuerzas mayoritarias y minoritarias en este Congreso de la Unión. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.